Pedro Quiñones, volante de contención del club Sport Emelec, abrió las puertas de su hogar para Oromar Televisión. El inicio del joven esmeraldeño fue en las canchas del Club Deportivo Nacional, en donde se formó a los 13 años. 2003, debuté con el Nacional, con Rofe Manuel Quiozellán, luego campeón con Nacional 2005, 2006, luego en el 2008 se dio el traspaso para jugar en el Santos Laguna. Aseguró que su paso por México fue duro, y es ahí donde comprobó que la teoría futbolística del no gustar a un técnico es cierta. Llegó un técnico que la verdad no era el agrado de él, obviamente hay que entender. Abandonó Santos Laguna con opciones de integrar clubes como Universidad de Chile, Liga de Quito, Barcelona y Emelec. Desde ahí, viste la camiseta número 15. Gracias a Dios creo que tomé una decisión sabia, no me arrepiento. Yo llegué a Emelec en el 2010, en un momento muy bueno porque se conformó un buen equipo. No me guié por el tema monetario, sino más bien por el tema de tener tranquilidad, por tener estabilidad con mi familia. Y es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, su esposa Vanessa, el pequeño Pedrito de un año siete meses, y Samantha Valentina, su princesa de apenas días de nacida. Son la base fundamental de su vida, doble faceta con una fusión de amor y responsabilidad. Muy difícil la verdad, creo que uno no capaz que, te digo ahora que si estaba preparado para eso, no estaba preparado para eso. Pero bueno, gracias a Dios tengo una buena esposa que me ayuda, que lo hace por el amor que me tiene, y pues trata de tolerar, de tolerar muchas cosas, a las veces no estar en la casa, de muchas veces irnos a pasear juntos. Pero bueno, yo el tiempo que tengo libre trato de aprovecharlo al máximo. Esta carrera, si bien es cierto, es muy bien remunerada, pero a su vez también es muy sacrificada. Pero además existen dos personas en su vida que complementan su felicidad. Diosito me dio una bendición de tener una buena madre, también que en todo momento nos da consejos, que viene, que ha sido fundamental también para nosotros. Su vida personal la maneja muy íntimamente, es hogareño y prefiere las reuniones en casa con sus amigos. Asegura que los guayaquileños son muy exigentes. Entonces no van a ver bien que el capitán de Mele esté en una discoteca farreando. A veces es difícil, nosotros queremos salir y ya una foto, la otra, entonces uno se debe al público. Y a veces quieres decir que no, porque estás con tu esposa, porque estás en ese momento, pero no puedes, porque tú no sabes que esa persona, ¿qué puede decir? Y vas a decir, no, Pedro Quiñones está agrandado. Vanessa, esposa de Pedro hace tres años, dice que él tiene un valor que predomina en sí, desde sus inicios. Bueno, hemos pasado de todo, de todo, desde México, desde aquí, desde el nacional. Pero yo creo que lo que ha predominado en él, y lo que lo ha hecho un jugador exitoso, es la humildad que él tiene. Que eso a medida de los años, al pasar de los años, no ha cambiado. Como yo le digo, no somos dos, somos uno. El capi estará hasta el 2016 en Emelec, pero no descarta la opción de integrar algún equipo en el extranjero. Y si eso sucediera, su esposa le respondería... Mi amor, cuando arreglo las maletas. Además de futbolista y padre enamorado de sus hijos, no deja de ser un hombre de detalles. Estábamos en Bolivia, en Bolivia, el cumpleaños de ella. O sea, como hizo, le tocó preparar una sorpresa. Nunca me enteré, lo fue a buscar al aeropuerto. Cuando llegamos a casa, él tenía preparado, no sé cómo, una sorpresa para mí. Pedrito abre su corazón y nos cuenta cuáles fueron sus mejores 90 minutos de los últimos tiempos. Contra la selección de Paraguay, la verdad, emotivo, porque fue el último partido que jugamos junto con mi compadre Chucho Benítez. Recuerdos importantes, lindos, porque desde muy chico nosotros nos iniciamos. En ese partido yo me jugaba muchas cosas, porque era mi segundo partido con la selección, en la cual iba a decidir si yo seguía en ese proceso de eliminatoria. Y pues bueno, ese partido queda en mi memoria por siempre. Sencillo, humilde, un hombre de fe y de familia. Él es Pedro Quiñones, quien deja un mensaje para los televidentes de Oromar Televisión. Que Diosito los bendiga en esta Navidad, así que tengan una feliz Navidad, un próspero año.